Les habla Gustavo Álvarez Garrazao. Esta es mi crónica número 661. Está fechada en el PORCE hoy 7 de junio del año 2023 y está titulada Huérfanos de Líderes. El lamentable espectáculo de Laura y Benedetti ha servido para convencernos que no hay líder alguno, ni en la derecha ni en la izquierda, para orientar al país. Estamos huérfanos de conducción. Y lo que es peor, ni el presidente tiene equipo o ministros que salgan a defenderlo, ni la oposición tiene voceros con criterio nacional que se escapen del cerco inmarcesible del revanchismo. La soledad del presidente es abismal. Ha resistido solo la tempestad. Para significarlo, hizo un Twitter con su hija carcajeándose de lo que la ciudadanía podía estar pensando de un presidente ante semejante crisis. La flojera de los dirigentes de la oposición, ahora llamados escuetamente la derecha, es igual de negativa a la soledad presidencial. La tempestad que se armó con los audios de Benedetti, ni la aprovecharon los izquierdos para cerrar el apoyo a Petro por las deslealtades de dos de sus funcionarios, ni menos los derechistas para resaltar la inutilidad administrativa de Petro, que no es capaz de solventar un enfrentamiento entre subalternos. A las 72 horas reaccionaron los partidarios de Petro y el coro lo encabezó el canciller para que lo repitieran quienes ahora asumen la defensa. Así encierre una contradicción. Comillas. No se le puede creer a Benedetti porque es un drogadicto. Cierro comillas. Dijo el anciano de la tribu. Pero ni en un lado ni en el otro acusan a la secretaria, ascendida superministra, sin nombramiento. De haber sido ella quien pudo haber facilitado los audios de Benedetti a su celular, pues su voz nunca se escucha. Y tanto para los partidarios de Petro como para sus opositores resultó obvio o motivo de debate la incapacidad del presidente de saber escoger sus colaboradores. Ahí quedamos entonces. Petro con una imagen perrateada de mal gobernante. Fico de macho presentando una averiguación a la cámara en vez de una acusación por indignidad para ejercer el cargo. Y los demás, zurdos y diestros, viendo de lejos si Petro cae. Pero ninguno lo empujó para que ruede y tampoco lo sostiene para que no caiga. Muchas gracias.